Edwin Camelo narra con lágrimas en sus ojos el drama que vive su hermana Linda Ocampo, madre de tres menores. Esta joven fue brutalmente atacada por su expareja sentimental, quien le propinó 25 puñaladas. Se desapareció todo el día, en todo el día no supimos nada de ella. Hasta las seis y media de la tarde que nos llamaron del hospital, que se encontraba herida, muy gravemente herida. Corrimos al hospital, se encontraba con 25 heridas en el cuerpo, en un estado crítico. Edwin y su familia están preocupados por la salud de esta joven, que se encuentra en cuidados intensivos del hospital universitario, y piden a la fiscalía que este caso no quede en la impunidad, como sucede con la mayoría de estos casos. Para que esto no se vuelva a presentar, porque uno como familia no espera una cosa de esas, y menos que le pase a una hermana. Y pues que se haga justicia, que estos casos no queden impunes, que a veces los agresores salen libres y ya, como si nada. Este caso hace parte de las cifras de violencia contra la mujer que siguen siendo alarmantes en Cali. En el 2014 se han presentado 964 casos de agresión y cerca de 400 de estas denuncias involucran a niñas menores de 14 años. Según las estadísticas, 16 mujeres son violentadas a diario en nuestra ciudad. Según Consuelo Malatesta, directora del Consejo Social de Mujeres, a Cali le falta mucho para superar estas cifras. De exigir, también de exigirle a la administración municipal que hay que ponerle recursos a los temas de las mujeres. Y hemos logrado algunas veces hacer algún trabajo importante con la administración, pero siempre las mujeres y el movimiento de mujeres ha trabajado independientemente de cuál sea la circunstancia. Los familiares de estas víctimas piden a la Fiscalía efectividad a la hora de investigar y castigar este tipo de delitos y a las autoridades municipales una política eficaz para proteger los derechos de la mujer que a diario están siendo vulnerados.